Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos sean todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los niveles de medición de las variables. Como ustedes saben, cuando estamos haciendo investigación de corte cuantitativo, un punto que es de especial interés y que condiciona mucho de los análisis que se realizan es el tipo de variables que estamos utilizando. Digamos que este es el punto, si yo les dijera, quizá el punto más importante de toda la rama estadística como punto de partida, al menos para las ciencias sociales. Y es que, por ejemplo, nosotros no podemos sacar la media de una variable como sexo, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a poder saber dependiendo del nivel de medición que tenga la variable. O, por ejemplo, si estamos pensando en una gráfica de pie o de pastel, lo mejor será utilizar una variable únicamente de tipo nominal u ordinal, como ya lo vamos a ver a continuación. Es decir, los niveles de medición de las variables, lo que nos ayudan es a poder seleccionar los análisis que se realizarán. Esto es muy importante porque, como veremos, no todas las variables son susceptibles a todos los análisis estadísticos que podemos realizar. Y, pues, bueno, para iniciar un poco con eso, habremos de mencionar que, en particular, cuando estamos hablando de los niveles de medición de las variables, podemos pensar que hay dos grandes tipos de variables. No se confunda, y esto es muy importante, con los paradigmas de investigación, ni investigación educativa, ni mucho menos. Estos tipos de variables se denominan variables de tipo cualitativas, y subrayamos la L para distinguirla, y las variables de tipo cuantitativas. Como acabo de mencionar, es bien importante no pensar que estamos hablando de investigación de corte cualitativo y cuantitativo, sino que son dos tipos de variables que son distintas, y vamos a ver que el nombre de cualitativas y cuantitativas tiene un razón de ser. Generalmente, cuando hablamos de variables de tipo cualitativas, son aquellas variables en particular que utilizan, y así le vamos a denominar, etiquetas. Etiquetas o nombres. Por eso, de hecho, se llaman cualitativas, porque nos hablan acerca de una cualidad, de una característica. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de cuál es la carrera que estudias, pues eso es una etiqueta, es un nombre. O si hablo, por ejemplo, de la universidad en la que estudias, pues eso también es una etiqueta o es un nombre. En contraposición, cuando hablamos nosotros de variables de corte cuantitativo, aquí, como su nombre lo dice, estamos cuantificando. Y generalmente utilizamos números, ¿vale? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, cuántos hermanos o hermanas tengo, ese es un número como tal. No es una etiqueta que nos permita decir el atributo en particular. Bien, pues vamos a ver dentro de estos dos tipos de categorías de variables de corte cualitativo y cuantitativo, cuáles son los diferentes niveles de medición de las variables. Bien, pues cuando hablamos en particular de estos dos tipos de variables, ya sean cualitativas o cuantitativas, habremos de ver que, pues, existen, digamos, como subtipos de variables. En la literatura, generalmente, encontramos que dentro de las variables cualitativas, estas se componen de dos tipos. Unas primeras que se denominan variables nominales y unas segundas que son variables de tipo ordinal. En el caso de las variables cuantitativas, ahí encontramos también dos tipos de variables. Unas que son intervalares y otras que son variables de razón. Vamos a ver rapidísimo cuáles son las diferencias entre las variables nominales, ordinales, intervalares y de razón. Y, pues, bueno, continuando con esta idea de que las primeras, las nominales y ordinales utilizan como tal etiquetas, ahí podremos pensar justo en variables que eludan a características de los sujetos o de las personas o de los diferentes fenómenos que estudiamos que sean representados por nombres o etiquetas. Entonces, pensemos, por ejemplo, en, vamos a decir, carrera que estudias. Si yo digo carrera que estudias, ahí podremos pensar, por ejemplo, en diferentes etiquetas. Psicología, pedagogía, ingeniería, actuaría, ciencias de la salud, etc. La característica en particular de estas etiquetas es que lo que nos están narrando es acerca de cuál es la carrera que estoy estudiando. Pero en ningún momento nos permite en esas etiquetas hacer algún tipo de ordenamiento, ni mucho menos. Es decir, digamos que funcionan como si fueran pequeñas cajas, donde yo pongo literalmente a la persona dependiendo de en cuál de los diferentes valores es el que le corresponde. De tal suerte que podemos pensar que muchas veces esas etiquetas son mutuamente excluyentes. En algunos casos, por ejemplo, alguna persona podría estudiar pedagogía e ingeniería al mismo tiempo, pero ahí, digamos, para el análisis estadístico muchas veces sirve, por ejemplo, que esa combinación la convirtamos en una categoría más. Además, todos esos tipos de variables donde a mí no me permite ordenar, me permite poner, por ejemplo, primero va actuaría, después va ingeniería, después va pedagogía, después psicología, etc. Sino que todas son diferentes características o atributos que puede obtener una persona o, digamos, un fenómeno. A eso le voy a llamar variables nominales. Que como su nombre lo indica, nominal es nominar una característica de un sujeto o de un fenómeno. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, podría ser en particular si nosotros hablamos del color de cabello. Esto sería un perfecto ejemplo. Si yo digo, alguien es rubio, alguien es castaño, ¿no? Simplemente son etiquetas. Simplemente son diferentes valores que puede adquirir una variable. Pero en ningún momento estoy haciendo ningún tipo de jerarquización o de ordenamiento de las mismas. En contraposición, podemos pensar que hay algunas etiquetas que sí pueden tener algún tipo de ordenamiento. Imagínense ustedes que yo, por ejemplo, digo, oye, ¿cuál es el tamaño de tu cama? Pues el tamaño de tu cama, pues generalmente, de manera, digamos, más o menos universal o al menos en México, los tamaños de cama pueden ser individual, queen, king, ¿no? Y cada uno de esos nos indica un tamaño de cama mayor. Es decir, sabemos que una cama de tamaño individual es más pequeña en comparación a una queen y es más pequeña en comparación a una king. Es decir, las etiquetas sí nos permiten hacer un ordenamiento, al menos, de la cama que yo estoy observando. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, aquí de tamaño de camas, tamaño de camas, en este punto en particular, sí podría estar hablando de una variable de tipo ordinal. No por nada se llaman ordinales, porque cuando hablo de ordenar, ¿no? Ahí está básicamente el nombre. Nos permiten a nosotros decir esta va primero, esta va después, esta va siguiente y esta va al final. Es decir, sí jerarquiza el valor dentro de las variables. Ahora, hay algo bien particular que nosotros tendríamos que pensar. Imagínense que estamos hablando acerca del tamaño de las camas y decimos, vamos a comparar una cama de tamaño individual con una de tamaño queen con una de tamaño king. Pues si lo pensamos así, en realidad, la diferencia que hay entre individual y queen no necesariamente es la misma diferencia que hay entre queen y king. Es decir, las diferencias en estas variables nosotros no las podemos medir con precisión. Son totalmente subjetivas y dependen de otro tipo de mediciones que son más complejas. Si nosotros pensamos en las ciencias sociales, el ejemplo más común de este tipo de variables en las ciencias sociales son las variables que les llamamos de tipo Likert. Seguramente la han escuchado. Renzis Likert, el creador de estas variables, lo que buscó es tener una medición en particular de intensidad que permitiera, digamos, poder diferenciar el grado de acuerdo, en desacuerdo, frecuencia, ausencia de diferentes valores y variables. Por ejemplo, me gusta el chocolate, totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Si nosotros pensamos en esa escala típica de Likert, generalmente tiene cinco niveles, que es totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Si lo pensamos así y yo digo, por ejemplo, con ese ejemplo burdo que estoy diciendo, vamos a hablar acerca de qué tanto te gustan a ti los postres, ¿no? Y entonces tú dices tres tipos de helado. Me gusta el helado de vainilla. Bueno, en mi caso en particular ese es mi helado favorito. Entonces yo tendría que señalar totalmente de acuerdo, ¿ok? ¿Por qué? Porque para mí es mi helado favorito. Ahora, si me preguntan, oye, ¿y te gusta el helado de chocolate? Pues yo también pondría totalmente de acuerdo, porque no es mi helado favorito, pero pues en realidad sí me gusta mucho. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que una medición de tipo Likert no nos permite, por la característica de ser una variable de tipo ordinal, diferenciar entre ese helado que a mí es mi favorito contra un helado que es mi segundo favorito, que sería el caso del chocolate. Y todavía peor si nosotros nos vamos a analizar y a comparar las escalas cuando por ejemplo digo, oye, me gusta el helado de fresa. Hijo, me gusta el helado de fresa. Pues sí me gusta porque es helado, pero no me gusta tanto el sabor. Le voy a poner yo de acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo pensara en términos de unidades aritméticas, la diferencia de acuerdo a totalmente de acuerdo es de un punto Likert. Sin embargo, la diferencia que hay entre mi gusto del helado fresa por el helado vainilla, para nada es lo mismo con la diferencia del helado fresa con el helado de chocolate. ¿Por qué? Porque el helado vainilla pues es mi helado favorito. De tal suerte que aquí las diferencias entre el ordenamiento que yo puedo hacer, pues no la puedo tener digamos de manera precisa. Y eso es algo muy importante porque en las ciencias sociales y por otras razones que veremos más adelante, se suele por ejemplo decir en el Likert las voy a convertir a 1, 2, 3, 4, 5 y hago promedios por ejemplo, que a veces tiene sentido desde otra lógica que veremos más adelante que se llama teoría clásica del test, pero al menos en particular si analizamos cada una de las variables por separada, no hace tanto sentido ponerle un número y tratarlo de manera aritmética estrictamente hablando. Finalmente, tenemos las variables de corte cuantitativa. Estas variables de corte cuantitativa pues son aquellas que utilizan números como tal. Y aquí tenemos que diferenciar dos tipos de variables cuantitativas, las que denominamos como variables intervalares y las que denominamos como variables de razón. Esta diferencia a veces no es tan sencilla, pero hay algunos tips que nos pueden ayudar para poder diferenciar el tipo de variables. Por ejemplo, si hablamos nosotros de unas variables de tipo intervalar, aquí la escala es arbitraria y otro punto que es importante es que el cero en esta escala no representa ausencia, representa otro punto en la escala. En caso, en las variables de razón, cuando yo analizo el cero, esto representa ausencia en particular. Y también hay otro punto aquí interesante que las variables de razón sí nos permiten hacer operaciones como multiplicación y división. Hasta aquí seguramente ustedes dirán, bueno, ¿y qué significa eso? Pues pensemos en dos ejemplos. Uno, por ejemplo, sería las calificaciones. Cuando un estudiante obtiene cero y diez, ¿no? El cero en realidad no significa que no sepa absolutamente nada, ¿sí? Simplemente es un punto arbitrario en la escala que cuando alguien hace la evaluación y dice, pues es que el alumno sacó cero o en algunos casos el cinco, digamos, es el valor mínimo, ¿no? Eso no representa de ninguna manera que el alumno no sepa absolutamente nada. Simplemente dice que la escala no pudo medir lo poco que el alumno sabía. O al contrario, si saca diez tampoco significa que sabe todo. Simplemente que no podía medir lo mucho que el alumno sabía. Y aquí es importante porque si lo pensamos también en términos de pruebas psicométricas que son las más comunes, baterías de pruebas, cuando yo encuentro una prueba psicométrica, piensen ustedes inclusive en las comerciales, ¿no? El Wise, el Wizz, el D2, cualquiera de estas, que alguien sacara cero en una prueba no significa ausencia de inteligencia o de concentración o de lo que sea. Simplemente es un punto arbitrario. Otro ejemplo más mundano que podemos pensar sería en el caso en particular, por ejemplo, del tamaño de ropa. Muchas veces el tamaño de ropa, sobre todo, por ejemplo, en las tallas femeninas, encontramos que las tallas de ropa van talla 3, talla 2, talla 1, talla 0. Y la talla 0 no significa ausencia, simplemente significa que como no había un numeral más pequeño de tamaño y se tuvo que crear un tamaño de ropa más pequeña, se le dio esa escala de 0 o de doble 0. Es decir, no significa ausencia de la medición, simplemente es un momento en particular o es otra escala como tal, es otra unidad, digamos, de esa escala que se está utilizando. En contraposición, las variables de razón, ahí sí, el 0 significa ausencia. Si yo, por ejemplo, te digo, oye, vamos a ver cuánto dinero tienes en tu bolsillo. Oye, pues dinero en mi bolsillo yo tengo 0 pesos. Eso significa que no tengo ni un peso, es ausencia de dinero. Eso sí representa una variable de tipo de razón. Ahora, otro ejemplo, todo lo que sean variables físicas, por ejemplo, si yo digo estatura, ¿no? La estatura, el 0 también representa ausencia. No estoy diciendo que alguien, digamos, no mida 0, pero al menos el 0 dentro de la escala representa ausencia, que eso es lo más importante en este tipo de escalas. Si lo vemos también de esta manera, fíjense algo que es interesante, el tipo de operaciones que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, en razón yo sí puedo decir alguien que tiene 10 pesos tiene el doble que alguien que tiene 5 pesos en su bolsillo. Pero en intervalar, yo no puedo decir alguien que saca 10 sabe el doble que alguien que saca 5. Si se entiende un poco la diferencia, las operaciones de división y de multiplicación son exclusivas de las variables de razón. Dicho esto, entonces tendríamos que pensar que generalmente las variables en las ciencias sociales tienden a ser variables de corte intervalar más allá de variables de razón que son las más escasas. Ahora, ya para ir cerrando este tema en particular tendremos que hablar de cómo las diferentes variables se pueden ir, digamos, convirtiendo en otros niveles. Cuando yo tengo una variable de tipo razón intervalar, este tipo de variables perfectamente se pueden convertir a variables ordinales o inclusive las variables ordinales posteriormente se pueden convertir a variables nominales. Esa es una característica muy importante y eso se debe al hecho de que entre más abajo me encuentre más información yo tengo acerca del fenómeno que estoy midiendo. ¿Por qué tengo más información? Pensemoslo así. En la variable nominal solamente tengo la etiqueta, la categoría, digamos. En la variable ordinal no solamente tengo la etiqueta, sino también el orden. Y en el caso de las variables intervalar y de razón no solamente tengo yo la etiqueta y el orden, sino que también tengo la diferencia entre cada uno de los diferentes puntos de la escala. Es decir, voy teniendo más información. Entonces, de abajo para arriba es posible hacer conversiones de las variables. Por ejemplo, piensen ustedes en edad. Si yo tengo edad y solicito la edad de los sujetos, las personas me pueden decir ¿sabes qué? Mi edad es de 27, de 24, de 22, de 27, de 30, de 34, etcétera. Aquí tengo un vector que tiene 6 edades de 6 personas. Si yo lo tengo así, perfectamente podría argumentar que es una variable cuantitativa, que si yo me meto en temas más filosóficos podría discutir si es una variable de tipo intervalar o de razón, pero para lo que nos sirve podríamos decir que es una variable de tipo cuantitativa en particular. Ahora, ¿cómo la puedo convertir a una variable de corte ordinal? ¿Ok? Cuando yo la quiero convertir a una variable de corte ordinal, yo la puedo y la palabra se llama discretizar. Por ejemplo, yo aquí podría decir ¿sabes qué? Todas las personas que estén en el rango 20 a 22 años y todas las personas que estén en el rango 23 a 26 años y todas las personas que estén mayor e igual que 27 años. Si nosotros lo vemos así, ¿cuántas tenemos del 20 al 22? Tenemos una por acá, entonces aquí tenemos una. Después del 23 al 26, ¿cuánto tenemos? Tenemos 23 a 26, 23 a 26, nada más tenemos aquí también, tenemos una variable. ¿Y cuántos tenemos de 27 o más? Tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, si se dan cuenta, yo creé aquí cuatro rangos y estos cuatro rangos en particular son, digamos, son una variable ordinal. Si nos damos cuenta, el primer rango de 20 a 22 únicamente tiene 20, 21, 22, 3 unidades. El segundo rango, ¿cuántos tiene? 23, 24, 25, 26, 4 unidades. Y el último rango, pues puede tener infinito unidades, ¿no? Porque no estoy definiendo, digamos, el límite superior. Si yo lo hubiera de esta suerte, entonces podría pensar que una variable cuantitativa se puede discretizar a una variable cualitativa. Pues bien, en los siguientes videos estaremos analizando cuáles son las utilidades de poder hacer esta diferenciación entre variables de corte cuantitativo y cualitativo. ¡Gracias!